Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 25 de marzo del 2019, iniciando la semana laboral. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana, a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. Esto es de mañana, gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia de las playas blancas, el mármol y las ballenas jorobadas. Gracias también al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata, al 41, la olímpica ciudad de la Vega, al 42, a Sánchez Ramírez. También, gracias mil, a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes. Espaillat, Moca, al 46, que nos abraza a todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, en diferido, a través del 1014, a través de Canaan, a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Un abrazo grande desde mañana a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Oureña, y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándoles todas las incidencias de noticias, comentarios, entrevistas, en el acontecer local, nacional e internacional. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que nos dice que para el día de hoy están interactuando dos vaguadas. En diferentes puntos de la trospósfera están interactuando dos vaguadas, lo que está provocando humedad e inestabilidad. Lluvias débiles y dispersas se esperan que ocurran en la zona oeste, norte, noreste, sureste, cordillera central y zona fronteriza. No obstante a ello, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, llama, exhorta a la población al uso racional del agua por la sequía decretada en todo el territorio nacional. Las temperaturas se van a mantener algo calurosas en los cascos urbanos de nuestro país, tornándose agradables en la noche, en la madrugada y primeras horas de la mañana. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Dos vaguadas en la trospósfera están interactuando, trayendo humedad e inestabilidad en nuestro sistema, lo que puede producir chubascos y aguaceros ligeros en la parte norte especialmente. Exhortamos a que se mantengan usando racionalmente el agua, con mucho respeto, mucho cuidado, el agua que usted desperdicia, el agua que necesita otra persona. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Y tenemos para hoy cosa importante. El tema inicial es sobre la gran caminata, carrera de bicicleta y carrera que se celebró ayer, terminando la semana saludable aquí desde Telenor. Tremendo evento, muchas familias, muchas personas participando en la caminata, en la carrera, en las bicicletas, cientos de personas participaron en esto, dándole cierre a la semana saludable, exhortándoles que continúen con esto, que es el objetivo, crear hábito, crear conciencia, que cada uno de nosotros actuemos cuidando nuestro cuerpo, alimentándonos bien y en orden. La caminata tuvo tres rutas, una de trotadores de ocho kilómetros, esa de trotadores de ocho kilómetros, iba desde la salida Anagua, cruzando por la avenida Libertad, calle Castillo, hasta llegar al Club Mayorista, otra de ciclista de doce kilómetros, también desde la salida Anagua, Telenor, salida Anagua, hasta lo que es salida Tenares, y ahí doblaban por la Caonabo, nuevamente hasta el Club Mayorista, de doce kilómetros. Y la gran caminata de cuatro kilómetros, desde Telenor, cogiendo hasta la Castillo, hasta llegar al Club Mayorista. Allá en el Club Mayorista hubo aeróbicos, hubo zumbas, hubo deporte, voleibol, baquebol, de todo, premios. La animación estuvo dada por Dixon Fernández y Jonathan Suárez, hubo también presentación de la delegación japonesa, que nos acompañó, aeróbicos y zumbas, Richard Apolinar Herrera, Chimiloco, Elvis González y Luis Weber. Había imágenes también ahí, como ustedes ven, de todas las actividades que se realizaron. Hubo animación por Dicolay en las diferentes partes, la primera era en la carrera, iba animando, ¿verdad? Y también había en la caminata animación, lo que quiere decir que eso estuvo espectacular. Y lo más bueno que ocurrió fue la lluvia que nos acompañó todo el trayecto. Me decía Wagner que él quería que el domingo tuviera algo de nubes, algo de lluvia durante la caminata, porque ese sol es fuerte. Sin embargo, yo le dije ese viernes, es posible que Dios te conceda eso. Hay lluvias para el domingo, de acuerdo a los satélites del clima. Hay lluvia y así fue. Así estuvieron, estuvimos ahí, mojándonos y caminando en ese gran compartir del pueblo de San Francisco Macorí, ese regocijo, esa fiesta de la salud. Vamos a escuchar algunas declaraciones que nos tiene preparada producción. Escuchemos. Vamos a estar seguros de que va a quedar a partir de hoy institucionalizada en San Francisco de Macorís y hoy que hay cientos de personas, pues el próximo año esperamos, esperamos tener miles de personas compartiendo y disfrutando en familia por una mejor vida. Que Dios los bendiga y bienvenidos sean todos ustedes. Y estuvimos viendo las palabras de Julio Vargas iniciando el evento. También el himno nacional, la reverencia al himno nacional antes de la caminata y hubo también la participación del padre que bendijo esta gran actividad. Y lo importante es que ya lo hacen institucional. Ya eso va a ser todos los años. Semana saludable, con caminata, carrera, bicicleta y todas estas partes que tienen que ver con lo que es aeróbicos y zumbas y los demás ejercicios. A la verdad que fue bonito ver la familia, ver a los niños, a las personas participando con entusiasmo. Después de toda una semana de compartir la guía nutricional que estuviera a cargo de la doctora Diana Paulino y toda esta dirección de Yerjan la Antigua. Felicidades a él, felicidades a todos los organizadores, felicidades a Telenor que se empeñó desde el principio haciendo suya esta gran actividad y así como ustedes escucharon anunciando que esto será institucional. Todos los años se va a celebrar la Semana Saludable enseñando al pueblo de una manera educada a alimentarse, a nutrirse bien y también a hacer hábito de cuidar su cuerpo, de ejercitar su cuerpo junto con sus familiares. En buena hora, esta actividad de Telenor, Semana Saludable, cientos de personas participaron. Ahí vemos la parte de la carrera donde estaba llevándose a cabo y al participante de más edad se le dio un premio allá en el Club Mayorista. Ahí vemos uno que tiene bastante edad, que siempre está ahí en Francia, que siempre anda participando en las carreras, dando un ejemplo que no hay edades para participar y también buscar mejor calidad de vida. Esto es calidad de vida, esto mejora mucho lo que es la salud. Y lo más importante es hacer hábito. Hábito en la buena alimentación y hábito también ejercitándose, porque hay que combinar alimentación y ejercicio. Hay que combinar alimentación y ejercicio. Esto es la Semana Saludable de Telenor. De inmediato, antes de continuar con este comentario tan importante, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez. Buenos días, Julio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos dé inteligencia y que nos ayude a desenvolver en él. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana de permitirnos entrar a sus hogares a través del Canal 10 de Telenor y este es su programa de mañana. Que la verdad, el día de ayer fue un día de regocijo y debe sentirse así todo el equipo que trabajó y las mentes que aportaron para que fuera posible. Y sobre todo Telenor, que con las grandes causas se une y lleva a la población nordestana toda esta propuesta, porque es una propuesta, repito, esto debe ser política de todo Estado y de toda nación. la de alimentarse saludablemente para que promueva bienes de salud entre ciudadanos y crear conciencia, todos por igual. Ayer estuvimos caminando junto a todas esas personas, la verdad que fue una mañana gratificante. Saludar a tanta gente que nos saludó y que ve el programa, que nos dice que ve el programa y que es de mañana es su programa. Hubo una persona, una dama, que me dice, saludame, dileme a la que estaba caminando, pues un saludo a la que estaba caminando. Y así, en nombre nuestro de Fulvio y de Raquel, que esperamos que hoy ya por Dios mediante esté con nosotros integrada y recuperada. De igual manera, conocimos a una dama que es enfermera y que sus hijas son no videntes. Y que oyen el programa y ellas se dan cuenta cuando Raquel no asistió. Ya. Mami, no escucho a Raquel. Oye. Y ella quedó de darme, mandarme a través del WhatsApp su nombre y los nombres de las niñas. Cuánto se notaba el amor y la firmeza de una mujer de lucha. Te felicito. Y ella estaba caminando también. Qué importante. Mira, Francis, ojalá y esto sea asumido, lo que es la Semana Saludable, por los diferentes centros de salud que hay en San Francisco de Mancorís. Por el hospital también, San Vicente de Paul. También que sea asumido por la alcaldía, como tú lo propones, que así debe de ser. Porque esto le agrega calidad de vida a lo que son los municipios de San Francisco de Mancorís. Y un ejemplo para la demás provincia, un ejemplo para todo el país. Porque no creo que se haga este ejercicio, este esfuerzo en otros puntos del país. Llevar una semana saludable con una guía de nutrición saludable hecha por profesionales y se le dé curso y continuidad y vigencia en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la merienda y en la cena. Y mucho menos que concluya con un evento que invita a ejercitarse de una manera o de otra. Es decir, que ojalá pueda servir de ejemplo para toda la nación y para el mismo Estado, que el mismo Estado asuma como su responsabilidad la educación nutricional del pueblo dominicano. ¿Cuántos recursos se podrían ahorrar? ¿Cuántos recursos se podrían ahorrar si tenemos una mejor salud? Miles y miles de millones de pesos. Por lo tanto, iniciativa como esta, y gracias a la idea de Yerján la Antigua, que ya estamos asumiendo y haciendo esta práctica nuestra aquí en San Francisco de Mancorís. Nuevamente felicitar, ahí estamos viendo los aeróbicos que se hicieron allá en el Club Mayorista. Nuevamente felicitar a todos los organizadores, a Yerján la Antigua, felicitar a la doctora Diana Paulino, a los demás doctores que se integraron, felicitar a Telenor por hacer suyo esta iniciativa y hacerla también ya institucional de todos los años. Miren ahí cómo se están ejercitando y lo importante de esto es crear hábitos, que podamos hacer ejercicio por lo menos cuatro o cinco veces a las semanas, combinado con el buen, buena calidad en la alimentación. ¿Sabes que me encantó ver un momento que fue con lo que se inició esta actividad ya en el club? Y fue la de radio, baile de la radio en español, porque no recuerdo cómo se pronuncia lo que dijo Nasha, la japonesa, porque nos llevaron a que viéramos parte de su cultura, que cada mañana a las 6.30, la radio nacional y en altos parlantes, la ciudad hace sus ejercicios antes de iniciar sus labores. Y son cinco minutos, seis minutos. Seis minutos de radio ejercicios, muy propositivos y fáciles. Y todo japonés lo tiene ya como parte de su cultura y de su forma de vida. Y es lo que ellos invitaban también a que lo hiciéramos. Si pudieran encontrar la parte cuando los japoneses entregan, ahí está. Esa es la parte que los japoneses hacen cada mañana, señores. Cada mañana en su país se inicia a las 6.30 justo y a donde quiera que esté un japonés está detenido, como hacen ellos en reverencia a su himno, a la parte de la bandera y todo. Ahí está. Esta es la parte de los ejercicios que... Ahí está la doctora Nacho, está ahí ella. Correcto. Como de costumbre, los japoneses... Hacen en la mañana. Hacen en la mañana. Mira. Me apuesta Raquel Francis que tiene licencia médica y que tiene la licencia médica por una semana. Sí. Es decir, a todos nuestros amigos Raquel, está en licencia médica, esperamos que se recupere. Está en recuperación franca. Y ya se pueda integrar. Y así tenerla de nuevo aquí. Mira, Esmeralda Jiménez es la enfermera, madre de las niñas no videntes, a quienes le enviamos y le dedicamos también este programa, a esas niñas que escuchan nuestro espacio cada mañana. Gracias y que Dios la bendiga. Esmeralda es la madre. Sí. Que Dios bendiga a la familia, ¿verdad? Sí, correcto. Hay algunas declaraciones, me apuntan aquí para... Bueno, no. Entonces, le decía a Francis que ojalá y la nación entera asuma esto. Sí. Por cada peso que se invierte en deporte, el país se ahorra 27 pesos. Esos son los estudios que dicen eso. Y si vamos a la nutrición, una nutrición sana, saludable, óigame, nos libramos de obesidad, nos libramos de problemas cardiovasculares en la magnitud que está, y también nos libramos de diabetes en la magnitud que está. Son miles y miles de millones de pesos que se pueden ahorrar con un pueblo, con una cultura de alimentación saludable. Y bien decía la doctora que el asunto es cómo se distribuye la porción. Media porción del plato de vegetales y la otra, un cuarto de porción de proteínas y la otra porción un poquito de cereal, en este caso arroz. Pero no tres libras de arroz, sino un poquito. Entonces, como se distribuye esa porción y así debe de ser, así tendremos una ingesta acorde con la salud, acorde con los mandatos nutricionales de los profesionales en nutrición. Y ponerle ahí diferentes vegetales que puedan aportar los minerales y las vitaminas, las proteínas también en la otra porción, carnes o pescado, y también reducir la sal y reducir los aceites. Y después que usted hace eso, entonces viene la etapa de los ejercicios, que debe de combinar con los ejercicios, porque ese es el objetivo de la semana saludable. Crear conciencia en cada uno de nosotros para que cuidemos más nuestro cuerpo, cuidemos más nuestra salud, cuidemos más la salud de nuestra familia, que toda se puede incorporar a eso. Recuerde que se empezó también nutrición pediátrica, desde los niños, creándoles costumbres, también la nutrición de los jóvenes, la nutrición de las personas adultas, y luego, combinado con esto, los ejercicios. Cuando usted tenga estas costumbres, le va a hacer falta hacer ejercicio, porque ahí usted consigue muchos amigos, usted bota el estrés que se consigue en los trabajos diarios, en el afán diario, en el tránsito, en todo lo que tiene esta vida moderna. Haciendo ejercicio, usted disipa todo ese estrés, y se adapta para una mejor vida. Esto es agregarle calidad de vida. Ojalá que tanto los municipios, como el mismo Estado, asuma educar a su pueblo en materia de nutrición, en materia de ejercicio. Bueno, eso será cuando yo sea alcalde, que ya lo asumí como parte de mi política de la alcaldía, porque aquí no hay la visión que tienen los políticos tradicionales, y que, aunque somos políticos, critico la forma de hacer las cosas igual, y nunca transformarse. Mira, las niñas de Esmeralda se llaman Scarlett y Luciani. A ellas nuestro saludo, Scarlett y Luciani. Nuestro saludo y bendiciones. Un abrazo a ellas. Ahí está. Ellas son las hijas de Esmeralda, y están en sintonía siempre. Gracias. Dios las bendiga. Ahí tenemos también que Nicolás González de Paterson nos envía esta foto del doctor Balaguer en sus años mozos. Este trabuco de hombre siempre fue fiel a su patria. Y es así. Hoy tienen que reconocer sus más fervientes adversarios. Aliva Clercino de San Francisco. Hola, buenos días. Soy Aliva. La policía no tiene piedad por la padre de familia. A los ladrones sí. ¿Tú sabes por qué? Me quitaron mi motor porque crucé junto con cuatro policías en rojo, y me dice uno de ellos que yo soy un fresco. Tenía que esperarlo, que pregunté, ¿por qué entonces cruzaron ustedes? Porque somos los jefes. Y le digo, la ley es para todo. Si usted cruza, ¿por qué yo no? Me quitaron el motor sin ser a mí. Fui el viernes, y que Padilla ven a las cinco de la tarde, me dijo, y cuando fui me dicen, ven al sábado, a las diez. Y cuando llegué a las diez, el coronel despachó, me dice, lo despacha el lunes. Eso es de mi parte. Y Padilla no podía hacer nada. Él cree que es Dios. Pero nada. Él es padre de familia. Lo que hizo ahora, Dios se lo aguarde. Para sus hijos, hijas, que Dios bendiga. Bueno, lo que pasa, Oliva, es que no debiste cruzar en rojo, aunque la policía cruzara. Que incumpla la ley otro, no tú. Eso es lo correcto. Que incumpla la ley otro, no tú. Y Yanni de Arenoso. Nos dice, buenos días, que está Dios, le bendiga. Es Yanni de Arenoso. Buenos días, Yanni. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y recordarle y saludar a Scarlett y a Lucian, esas niñas que cada mañana escuchan y ven nuestro programa. A su madre también, que siga así como una madre luchadora. Francia, y esa lluvia de ayer fue una bendición. Fue una bendición. Queríamos que fuera un poco más extendida. Hoy van a continuar, porque hay dos vaguadas que están interactuando en la tropósfera. Pero van a romper con el anticiclonismo. No, no, no. Va a ser débil, suave. Pero agua. Pero agua. Necesaria. Y mira, la naturaleza es sabia. A medida va cayendo despacio, le da tiempo a la tierra en su capacidad de absorción para poder absorber bien esa humedad. Si cae torrencial, le arrastra y se va. Y no moja. ¿De verdad? Sí. Pero si dura mucho cayendo, eso le da tiempo a la tierra absorber y moja. Ya. La naturaleza es interesante. Pero, bueno, es que la naturaleza es perfecta. Y así Dios lo ha hecho como es. Y nosotros debemos de concientizarnos al uso racional del agua y de los recursos naturales. Y sobre todo, procurar que más allá de la lujuria, de la estructura gris, que sea complementada con elementos de menos impacto a la naturaleza y que haya más verdor en la infraestructura urbana de las ciudades, pero sobre todo en nuestro pueblo, yo no sé qué va a suceder con esta y el desmonte que ha habido de los parques en San Francisco de Macorís, porque no he visto reponer árboles ni he visto reponer esos que están intervenidos. Desde luego debe venir. Mucha gente está preocupada. Debe de venir una política de poner árboles. Y de restablecer el área de esparcimiento que son los parques. Así es. Porque sería cuesta arriba que se planifique o se haga una obra para impactar y se quede sin resultado. No, tiene que restablecer los árboles. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Hola, ¿qué tal, hermanos del alma? Hola, Fulvio. Hola, Frank. Hola. ¿Y ustedes? Aquí presentes yo. Adiós las gracias. Qué bueno. Yo estoy medio agripadito, pero aquí estoy desesperado esperando. Fulvio, no te volví a ver más ayer. ¿Qué pasó ahí? Tuve que irme a rescotar cuando terminé. A rescotarte, a descansar, ¿verdad? Sí, sí. Además que estuvo lloviendo también. Me mojé, terminé la caminata, pero me afectó un poquito la humedad. ¿Y Francis? ¿Qué pasó con Francis? Me mantuve ahí... ¿Firme, Francis? Firme. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, me viste haciendo los ejercicios de japonés. Sí, sí, muy ahí. Excelente, excelente. Bien, bien, qué bueno. Buena cultura. Así es. De ahí se aprende mucho. Como siempre, muy ejercicios, hasta meditando, ¿verdad? Y ya entonces cuando entra el mambo dominicano, ya tuviste la zumba. Bueno, ya vimos lo que era la zumba. Así mismo es. Mire, bendiciones para todos y todas. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Iniciamos la semana de la manera siguiente. En el ámbito internacional, miles de personas marchan contra el aborto en España. Una manifestación en contra del aborto reinició ayer o reunió ayer a miles de personas en España, donde la interrupción voluntaria del embarazo es legal dentro de las primeras 14 semanas de gestación. Adelante. Tenemos también una intención reivindicativa en el sentido de conseguir leyes que respeten siempre y en toda circunstancia la vida humana. Siempre, desde el principio hasta el final. Lógicamente, no estamos conformes con ninguna ley que justifique en cualquier circunstancia, por mínima que sea, el aborto. ¿Quién está, señores? Miren, vamos a ver por qué de España pasamos a Venezuela. El presidente de esta nación acusa a Juan Guaidó de complot para asesinarlo. Nicolás Maduro afirma que Juan Guaidó de dirigir un plan para asesinarlo y advirtió que no le temblará el pulso para hacer justicia. Veamos. El imperialismo norteamericano me quiere matar. El títere, el títere diabólico. Le acabamos de desmantelar un plan que dirigía él personalmente para matarme. Porque este señor Marrero ha aportado las pruebas que nos llevaron, y así lo anuncio, a la captura de un poderoso jefe paramilitar colombiano que está en manos de la justicia venezolana. Bueno, ahí está Nicolás Maduro, señores. En el ámbito nacional, Danilo Medina dice, República Dominicana está dispuesta a hacer lo necesario para la vuelta a la democracia en Venezuela. Vamos a escuchar al presidente de la República Dominicana. Adelante. Todo lo que sea necesario hacer para ayudar, la República Dominicana está dispuesta a hacer. para devolver al pueblo de Venezuela la vuelta a su proceso democrático y en paz. ¿Y qué significa esto? ¿Qué caso concreto puede su país ayudar? Ayuda regional. Oye, regional. Ahí están las declaraciones del presidente de la República Dominicana. Miren, señores, vamos a ver entonces, continuamos. Domestika mató a su empleadora porque le descubrió sustrayendo medio millón de pesos. La víctima es Cristina García Torres, de nacionalidad española, quien fue ultimada por su doméstica tras descubrir que ésta intentaba sustraer medio millón de pesos de su residencia ubicada en el sector de la Esperilla. Así que ahí está, señores. Dijo que Patín Leonardo Falcón Albino, combinada con su pareja, tenía la intención de llevarse el dinero que García Torres tenía en su vivienda. Y para tales fines prepararon una coartada de modo que ella pudiera salir de la vivienda sin nada en las manos. Ahí están las imágenes, señores, de la doméstica. Así que doméstica mató a su empleadora porque la descubrió robándole medio millón de pesos. Bueno, señores, entrando ya en el ámbito local, regional. Hayan joven muerto con un disparo en la cabeza en Pimentel. Se trata de Miguel Aquiles Mejía Polanco, de 29 años, quien fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en circunstancia no esclarecida, razón por la cual su cuerpo fue trasladado a Inasif para los estudios correspondientes. Veíamos una imagen, de verdad, donde se trataba de él, que ha sido un video que fue colgado horas antes por él bailando. Y ahí vemos la residencia, mírenlo ahí, horas antes de morir, cómo se encontraba bailando ese joven. Ahora ya en Pimentel, Miguel Aquiles Mejía Polanco, de 29 años. Encontrado muerto, repito, con un disparo en la cabeza. Ahí está, la policía está investigando ese hecho. Derrumbe de la carretera mantiene preocupados los residentes en Atabalero. Oh Dios, residentes en Atabalero, quienes denuncian, mantienen denunciando que esa obra tiene poco tiempo de construida y que la misma presenta un gran derrumbe. Miren esto, lo que ustedes ven ahí donde está, donde se ha creado ese monte, eso es un derrumbe. Quien se fue por ahí, oh Dios, escuchemos. La situación de la calle, ella está buena, pero ahí hay un desrique que está peligroso. Estamos viviendo todo el mundo con un sobresalto porque puede haber un accidente. El gobernador viene y nada más dice que vas a hacer y no hace. Él como funcionario, representante del gobierno aquí en la provincia de Duarte, está haciendo poca cosa porque ya es una situación que debió de haberse resuelto antes de que la temporada ciclónica llegue o que antes de que haya un accidente trágico y lamentable, que no se hace nada con después que pase el accidente, lamentarse que debiendo de resolver antes de que pase algo. Queremos que vengan las autoridades para ver si nos sacan de pena con esos desriques. Son dos desriques que ya casi están al borde de parar el tránsito. Estamos expuestos a un riesgo muy grande porque, como puedes ver, no pueden subir los carros al mismo tiempo que bajar. Así que necesitamos urgentemente que se nos arregle ese hoyo que tenemos ahí. Bueno, señores, pero qué peligro, Dios mío. Miren esto, eso es en la carretera de Atabalero. Oh Dios, imagínense ustedes, los vehículos que vienen deben de detenerse. Los vehículos que van deben de detenerse también. Primero uno de los dos debe de cruzar porque solo hay un solo carril. El otro se fue en ese hoyo. Mírenlo ahí, eso es en Atabalero. Qué gran peligro, Dios mío. Miren, recuperan varias motocicletas que habían sido robadas. Así que según la policía, las motocicletas eran sustraídas y luego desmanteladas para revenderlas. Ahí están las motocicletas, gran cantidad de motocicletas que este fin de semana fueron recuperadas por la policía aquí en San Francisco de Macorís, incluyendo chasis y otras piezas. Miren esto, señores. Increíble. Y era joven en medio de una persecución policial en esta ciudad. El herido responde al nombre de Anderson Alvarado Marte, quien supuestamente portaba un arma de manera ilegal. Quien presenta herida por arma de fuego en el muslo izquierdo. Según diagnóstico médico, mientras el joven se encuentra recibiendo atenciones médicas en el hospital aquí en San Vicente de Paul. Adelante. No, que nosotros tengamos enemigos y no tengamos enemigos que nos quieren matar. Entonces yo andaba con otro muchacho y nos le daban unos tiros. Entonces dijo, ven, que vamos a pasar por allí entonces. Y cuando pasamos, nos topamos con la policía. Entonces después que ellos nos agarraron ahí, el policía parece que nos tiene demás. Porque después que yo estaba en el camión, me agarró y me avalió y de todo. Y me quería matar y de todo. Ellos vayan conmigo. Pero tú, ¿fueron los lince? Los lince, los lince, el camión, haciendo su operativo. ¿Cómo a qué hora fue el correo eso? A las 7 de la noche, a las mismas 7 de la noche. ¿Por dónde se desplazaron ustedes? No, ahí en la Duarte, ahí a la vera en mi casa, ahí mismo, a la vera en la casa del otro muchacho. ¿Dices tú que no tienes problema con la policía? No, yo no, yo no tengo problema con esa gente. Ahí está el herido en el hospital, señores. Entonces, miren, Leonel Fernández estuvo este fin de semana aquí en San Francisco de Macorís en una manifestación en el pabellón Bajo Techo. Le cuestionamos al presidente del PLD y vamos a ver por qué este recorre los municipios de la provincia. Escuchemos. Es parte de un recorrido que estoy haciendo por los 158 municipios del país con la finalidad de escuchar al pueblo lo que la gente plantea en cada localidad y con ese motivo estoy de nuevo por aquí, por San Francisco. Hemos hecho un recorrido por Hostos, por Castillo, por Pimentel y terminamos aquí en el municipio de Cabecera. ¿Cómo ha sido el recibimiento de los franco macorizados? Con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, con mucha alegría. Por consiguiente, creo que aquí hemos consolidado realmente un apoyo muy importante para los proyectos futuros. Ahí está Leonel, ¿verdad? Y ahí está la manifestación, justamente la actividad aquí en San Francisco de Macorís en el pabellón Bajo Techo. Cuestionado también Leonel sobre, caramba, tema de momento y que todos estamos a la espera, tema de elección. No quiso responder nada ante los cuestionamientos que se le formularon a Leonel Fernández. Ahí está. Presa de Rincón presenta bajos niveles de agua durante sequía que afecta al país. Así que, así se encuentra la presa de Rincón, señores. Ay, Dios mío, miren eso. Debe de llover, ¿eh? Debe de llover porque miren cómo se encuentra la presa de Rincón. Vamos a ver entonces las declaraciones de residentes de la zona, productores de arroz, de Rincón, La Vega y declaraciones de Juan Carlos Lantigua, el director de INAPA. Adelante. Esta es empresa y la presa, si esa presa no hubiera estado, por ahí yo no hubiera habido ninguna agua. Hubiera habido que día los ríos a seis filas para coger agua si esa presa no tuviera. Imagínate tú, San Francisco Marcorín, si esa presa no tuviera, ¿eh? Si no llueve en Bonado, para acá la presa está fea. El agua que le cae bien en la de Bonado. Y en Bonado tiene pa' de mesa que no llueve. Acá hay harinitas, sí, pero no para que la presa coja agua. Que economicen el agua, que está feo esto. Si no llueve, tienen que bañarse. Si hay que bañarse dos veces, ahora se para que se bañen dos veces. Fíjate, actualmente estamos pasando por una situación bastante crítica. Nuestros acueductos principales de aquí de la ciudad, que son el acueducto de Cenoví y el acueducto de Matalarga, que son los que le dan en más de un 90% servicio a la población, actualmente están un tanto disminuidos. La fuente de esos acueductos es la presa de Rincón. Actualmente esa presa, de que a principio de año se mantenía en cota 120, ahora mismo está en cota 113 y bajando aceleradamente, lo cual representa una disminución en su embalse de 7 metros, que si usted analiza lo que es el área que ocupa la presa de Rincón, y 7 metros de diferencia, son cientos y cientos de millones de galones de agua que están faltando en la presa. ¿Qué están las declaraciones, señores, sobre lo que está ocurriendo con la presa de Rincón? Ayer cachó una ligera llovizna, no han sido suficientes, aunque sí funcionó bastante porque lo que estuvimos participando de la caminata saludable en el día de ayer nos benefició. Cayó bien, nos cayó muy bien, Pero en lo adelante, caramba, necesitamos que el Todopoderoso derrame gran cantidad de agua para que nuestros ríos, nuestras presas puedan una vez más llegar al nivel que le corresponde. Claro, no en exceso, porque en exceso también genera mucho daño en nuestro país, pero necesitamos que llueva, que llueva, caramba. Creo que sí que será así con la fuerza del Todopoderoso. Recordarles a todos y a todas, a propósito de agua, el agua número uno en consumo de todos los norrestanos es agua randilar, 100% purificada con sistema osmosis, porque es tan dominicana como tú. Comuníquese con nosotros al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio, porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua randilar. Ay, señores, exquisita, llámenos al teléfono en pantalla. No hay tiempo para más. Gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares. Así iniciamos la semana. Si el Todopoderoso lo permite, estaremos aquí nueva vez mañana. Una vez más para informarle todo lo que ha acontecido. Hermanos del alma, Francis, Fulvio, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, Vladí. Feliz día para ti hoy también. La verdad es que, Fulvio, amable televidente, el amigo Maduro no pega a una. Se basa en el miedo. Todo se basa en tratar de convertirse en víctima. Y en el miedo. ¿Qué cosa le ha cogido este hombre? Mientras tanto, el país sigue pasando y mal pasando, y siendo la tensión mundial. Porque Venezuela, de los más remotos, se pensaba que podría estar pasando por una situación de esta naturaleza. Primero, porque es una de las zonas de mayor riqueza. De mayor riqueza. Y que grupos pequeños, minúsculos, le han negado a ese territorio, a esa población, vivir con dignidad. Porque han obrado para robárselo todo. Y no me explico tampoco en la forma de que constantemente está haciendo salidas públicas, masivas, trayendo al pueblo, sin tener nosotros explicación como vecino, para decir una palabra. Pues esta gente está contenta, es distinta a la que se ve. ¿Cómo es? Yo me pregunto. Es que de ellos es el gobierno, de ellos es todo. De ellos son los pozos petroleros, de ellas son las empresas de gobierno. En manos de militares que están. Y Maduro, fíjate esa camisa, tiene un buen modisto, modista. Que refleja su bandera. Sí, trabajándolo. Y mira, 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 la chaqueta de Maduro, eso es hecho en exclusividad. Y está gordo y rosadito. Y pasa un tiempo que baila siempre, que baila muy malo. Yo no sé qué ritmo es que él baila. Esa parte no pasa hambre. Esa parte no pasa hambre. Pero a mí lo que me apena es la parte de nuestro presidente Danilo Medina, donde dice que República Dominicana está dispuesta a hacer lo necesario para la vuelta a la democracia de Venezuela. A raíz del encuentro que sostuvieron algunos presidentes del Caribe, entre ellos el presidente de Haití, Martínica, creo, Santa Lucía. Santa Lucía. Santa Lucía, Jamaica y República Dominicana. Jamaica, República Dominicana y hay otra. Y luego... Haití. Luego le dieron, parece, una parte a la prensa en el patio. Pero en el frente cuando se iban. Y ahí entonces nuestro presidente dijo esas palabras. Hacer todo lo que sea necesario para la vuelta a la democracia de Venezuela. Ahora se mostraba un rostro un tanto, no muy complaciente. Imagínate que los alitas cortas del palacio desde la semana pasada empezaron a promover la imagen de Danilo Medina frente a la de Trump. como si fuera el encuentro de dos colosos o de dos potencias. Como presidente de Estado solamente Salvador Jorge Blanco fue recibido. Fue recibido. Entonces, ahí, así, en esa época, en el 84, tú me estás refiriendo. Sí, sí. Danilo, mira al presidente de Haití y de los demás gobiernos. son economía deprimida que el Caribe lo compone, la República Dominicana es el líder en ese tema. Sí. Ahora bien, me parece que fue, fueron a recibir un rampilimazo del poder de Estados Unidos. ¿Qué es lo que él quiere decir cuando dice dispuesto a todo lo necesario? Bueno, él está ahora en su gran encrucijada de que ha asumido de una forma aviesa o lo han puesto a él porque yo sigo, a veces saco la culpa al propio presidente y se la agrego a los colaboradores que él tiene, pero a él no le molesta. Él tiene la encrucijada de que se ha ido a una negociación con China sin tener la capacidad solamente para producir una intención de apoyo de los chinos con su dinero para el tema reelección no es más, eso es lo que se ha dicho, pero le ha salido el tiro por la culata porque los chinos no negocian ese tipo de cosas como lo hizo los brasileños con Odebrecht porque sabe que Trump tiene un veto a los países de América Latina respecto a la reelección y a los cambios en constituciones eso si él lo supo porque se lo reiteraron se lo reiteraron y me imagino que ese rostro de ayuda bilateral de ayuda regional ¿qué significa eso en términos diplomáticos? lo único que dijo Danilo ahora ¿tú crees que un presidente de los Estados Unidos va a llamar a estos presidentes del Caribe y podrá un presidente pedirle todo lo que le pidió o le propuso Danilo al presidente Trump? yo no lo sé eso tiene muchas explicaciones pero es totalmente distinto a lo que hicieron desde el Palacio presentando fotos de esa visita del mandatario a Estados Unidos que no fue oficial como tú decías solamente Salvador José Blanco fue recibido a una casa de veraneo se tomaron una foto al principio que aparecieron no más y después aparecen los presidentes que estaban invitados afuera puede lograrse alguna bilateralidad o regional que no sea la de presentarle la situación de Venezuela y que teniendo un socio como China que apoya Venezuela y tú teniendo contradicción con tu socio principal que es Estados Unidos que apoya a Guaidó y tú en el medio esa es la encrucijada del presidente Medina ahora mismo así es por otra parte por tomarle la palabra a ese grupito que lo está manillando por otra parte Francis hayan muerto con un disparo en la cabeza un joven en Pimentel y yo me pregunto que es lo que está pasando en Pimentel Francis continuamente tuve episodios que están relacionados con con baraceras con intercambios de disparos con personas que asesinan y ahora este joven que fue encontrado muerto con un con una bala en la cabeza ¿qué está pasando en Pimentel? hay que ver a las autoridades que pongan ojo en Pimentel y busquen las explicaciones y traten de corregir porque estos intercambios y estas muertes de esta manera algo algo se cuece debajo de las habas ahí en Pimentel que hay que poner corto hay que averiguar la policía nuestra la policía tiene que investigar tiene un haber de grandes logros en casos importantes una sociedad tranquila de investigación y ha logrado mucho y eso creo que deben de ponerle atención porque hemos pasado al extremo de atender y perseguir luego del hecho la gran audacia de Estados Unidos es que ha logrado prevenir y hacer estrategia de prevención en los focos de posible gesta de violencia y eso le ha dado resultado nosotros estamos al contrario estamos persiguiendo después del hecho obviamente que tienen una presentación de unas estadísticas de baja que según esos datos tendríamos que escuchar la explicación exacta para no especular porque de hecho cualquier policía del mundo quisiera tener el porcentaje de soluciones de conflicto que ha tenido la policía nuestra así es de hecho eso debe de tener un espacio de reflexión a todo porque no vemos la reducción exacta no obstante aquí y debo de reconocer la labor de de orison oribense el general nuestro que ha logrado reducir directamente el impacto que podría tener las ocupaciones de tierra lo enfrentaron y la fiscalía ya logró incluso medida de coerción en el respeto al derecho de propiedad y en el caso local esperamos que esa misma astucia y empeño de la policía y del jefe policial nuestro se emplee para la prevención y persecución del delito en San Francisco de Macorís yo lo felicito porque esos conatos de intento de ocupación ponen en riesgo el derecho de propiedad de todos y además crea cinturones de miseria adicionales a lo que existen que no tenemos forma de cumplir con sus derechos que se agregan a los derechos de consumo como son energía agua cloaca en fin todo vamos a escuchar un contacto que tenemos buenos días buen día bueno parece que se fue el contacto disculpa no me di no me di no me di la la llamada la otra parte francis eso derrumbe en la carretera de Atavalero aquí en San Francisco Macorís una carretera recientemente una carretera que no tiene mucho que se hizo esa es reciente esa carretera y ya presenta en varios lugares no solo en uno estos derrumbes hace quizá dos años sí y este derrumbe que presenta en el que aparece la noticia hay un solo tramo de la carretera que se puede pasar el otro tramo no se puede pasar vamos a escuchar el contacto buenos días buen día buen día no ok estamos aquí y esta carretera ahora sí se escucha buenos días es Polanco desde Senoví bien Polanco como estás Ramón Polanco buen día buen día para todos buen día algo preocupante que yo como padre de familia aquí que tengo una niña de que hacerle un llamado al general porque ya la inseguridad está llegando hasta las cuaguas que viajan fuera de San Francisco o sea la que va para Senoví a San Cero los delincuentes que están queriendo entrar a la guagua que los estudiantes lo dejen entrar oye eso es para atracarlo mi hija fue uno que hasta ella dijo que como policial fue dijo que lo dejaron entrar ella dijo que no el chofer parece que se descuidó dijo que no que no podía entrar y le dijo a ti te va a pasar igual que a Emily o sea como saben que la guagua es el hombre metiéndole terror a esos delincuentes que van ahí que también quieren entrar a la guagua parece atracarla a los estudiantes que bajan de aquí desde Senoví pero hay algún llamado al general de que por ahí se haga siempre un patrullaje de motores de esos policías que andan ahí de los ricos para llevar el terro a esos delincuentes porque darte cuenta si entra una guagua de esas quizás engañona a esos muchachos o lo hieren con cuchillos entonces queremos evitar eso muchas gracias muchas gracias Ramón la preocupación de un padre si si Ramón y debemos de ponerle atención a esos conatos que se están dando en torno porque como si estuvieran empeñado en hacer ver a la universidad como insegura hay alguien que está interesado en proporcionar estos eventos y hayan pactado con delincuentes para que hagan eso porque es la única manera porque después que se hace el intento o lo promueven o lo hacen el temor de ellos es que lo estén vigilando nuevamente y lo están haciendo a dredes parece si porque ya una cosa es y ahora intentar como dice Ramón en las en el autobús es peligroso antes de irnos quiero retomar la parte de la carretera de Atabalero porque porque algún régimen de consecuencia tiene que tener que los ingenieros construyan y se les reciba la construcción y apenas unos años es que está ya no sirve la ley así lo indica de contratación pero no no hay régimen de consecuencia y el código civil lo establece y los visos de construcción están preestablecidos pero parece que están todos en vicio todos involucrados en vicio entonces no le pueden reclamar al ingeniero que hace la obra mientras tanto se están usando los fondos del estado los fondos del pueblo dominicano de esta manera pues mira eso es eso hay que ponerle atención porque las obras hay que tenerle después que se hace una inversión hay que darle mantenimiento y darle vigilancia pero sobre todo que al recibirla se reciban con todas las especificaciones que ha sido contratada y pagada así es lamentamos el hecho de una española que murió a mano de su empleada quien fue descubierta por esta robando 500 mil pesos y ya hoy está resuelto porque ya ya es confesa la doméstica lo lamentable es que esto suceda en República Dominicana que la persona que se le da la confianza de darle un trabajo y que haga cosas en la casa termine siendo el enemigo y la asesina de esta dama española de 40 años que reside hace mucho tiempo en el país bueno en saludar a los amables televidentes del WhatsApp que están con nosotros bueno y ya saludamos a Scarlett y Luciani que son las hijas de Esmeralda y está dedicado este día para ellas que escuchan todos los días el programa ellas son niñas no videntes y que su madre caminó con nosotros ayer ella es oriunda del aguacate Wilfredo Holguín de San Francisco buenos días lluvia de bendiciones que ironía de la vida ahora Leonel quiere escuchar al pueblo pero cuando podía escucharlo era ciego sordo mudo que político esto dice Wilfredo ya veremos muy bien eh Gerardo Rodríguez nos envía esto bueno esto es como un locro de pica pica que tiene Gera jejeje brindis para los candidatos a la alcaldía a los demás partidos bueno le está haciendo propaganda a una marca parece que lo están apoyando y a la bueno ahí está Franklin nuestro amigo y Franklin en la alcaldía y llega a la regidura ha regido ah por eso es así que lo está presentando no lo digo digo yo ya bueno Irka Rodríguez buenos días mis amores en cuanto a la visita del presidente a USA ustedes creen que la cara que presenta el presidente en todas las fotos fue porque el presidente Trump lo elogió por la gran economía que ha implementado en República Dominicana ellos creen que somos tontos brutos feliz día bueno eso sí es verdad el número que termina 8815 buenos días desde Tenare buenos días gracias por estar ahí saludar a todos los tenarenses y desearle a Raquel que es de Tenare que aunque vive con nosotros aquí que se recupere y venga pronto así es manténgase ahí en breve volvemos esto es de mañana gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana a la verdad Francis que como se presentaron esas imágenes ahí de la presa de Rincón en la noticia es para nosotros estar con preocupación así es la presa de Rincón es uno de los embalses que acumula más cantidad de agua de todo lo que es el Caribe el agua artificial que tiene mayor cantidad de agua y irriga todas estas tierras de la vega y Rincón y Rincón y parte de hasta Cenoví toda esta zona ¿verdad? sí y sinceramente verla en las condiciones que está es de preocupación una cuenca que es de alta pluviometría y dice uno de los entrevistados que han caído algunas harinas pero no son suficientes para que llegue agua a la presa de Rincón que también en su momento tiene un espacio para producir energía y otro para irrigar campos arrocero y dice el productor si no estuviera ahí la presa de Rincón no pudiésemos producir en las condiciones que están este arroz que estamos cortando no lo pudiéramos haber producido gracias a la presa de Rincón tuvimos agua para producir y también desde ahí salen importantes agueductos que llevan agua a toda nuestra población ahí está la importancia de tener precaución tener respeto por el uso racional del agua estas son las condiciones que estamos viviendo que no se termina con una simple lluvia y las condiciones que hay de acuerdo a los satélites del clima de acuerdo del instituto del clima de acuerdo a los científicos es que esto va a continuar porque se van a registrar mínimos por debajo del 40% de lo normal hasta septiembre tenemos que cuidar tenemos que cuidar lo poco que tenemos para toda la población Francis es el momento de tu tema bueno vamos a escuchar a Francis con el tema central de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana fulvio amables televidentes la verdad que República Dominicana es una fuente de información constante pero de esa misma forma podemos identificar que podríamos perder efectividad en temas de desarrollo producto del abandono que es prácticamente natural desde el Estado a muchas obras y eso pasa parece ser a todo y no preocupa llamamos la atención a la alcaldía local por el Estado de algunos parques que han sido intervenidos en algunas áreas por la que clamamos para que se regularice su inversión ya que se intervinieron entendíamos que teníamos una plataforma creada para aportar los recursos desde el presupuesto municipal a esas obras y que no permanecieran inactivas con toda la buena intención como quieran pero hay que hacerla o hay que concluirla vamos a darle paso a Felicia que nos traiga el cafecito mientras hablamos gracias buenos días gracias Felicia entonces gracias no puede existir en los en el orden público acciones que queden a medias porque la propia gestión gubernamental está basamentada en reducir pérdidas y aumentar beneficios como todo una gran empresa una empresa bien cuidada y donde los controles de transparencia indican que usted no puede asumir deudas o costos o pagos si usted no lo tiene consignado presupuestariamente de hacerlo así sería una administración deficitaria y endeudada eso para orientar orientar a la consecución de objetivos bien planificados pero sobre todo de compromisos cumplidos al término de esos plazos que resulta de cuando no invertimos correctamente se elevan los costos se pierden los ya invertidos y su retorno se queda en el olvido y eso es peligroso para toda administración y se lo digo con el ánimo de que se restablezca la vía de construcción de esas estaciones y en este caso el parque Juan de Dios Ventura Simó en la avenida de los mártires y otros y he visto la reducción de implementar el replantear árboles en los lugares que fueron sacados hay unos árboles que yo estoy pidiendo desde hace días que deben ser podados y están en el parqueo del ayuntamiento municipal frente a la catedral ¿por qué? porque estamos creando un ambiente de oscuridad y foco de permisibilidad delincuencial a todos los feligreses que salen o entran a la catedral Santa Ana debemos poner atención y también el llamado a que si el alcalde tiene el interés de producir un bien social en esa zona que ponga las lámparas que antes existían entre esos árboles sé que están los postes pero no se ven y los restablezca en favor de la comunidad y de la iglesia porque parte de lo que nos da satisfacción es ese contacto ese encuentro con Dios en los lugares dispuestos como son las iglesias debemos de darle espacio pero también protección en otro orden yéndonos al tema nacional el presidente el expresidente Fernández estuvo de visita por San Francisco en unos encuentros muy específicos entre jóvenes y damas y vimos algunas imágenes en el orden de las noticias y es interesante el empeño y la intención de Leonel Fernández visitar la provincia de Duarte que siempre hemos dicho ha tenido un cierto abandono por parte de ministros y del propio presidente en ciertas áreas no en todas porque debemos ser justos ahora bien ahora bien se dice que hicieron todo lo posible para desmejorar la calidad de asistencia a los distintos encuentros que realizara el sábado pasado el presidente Fernández y que fue del litoral danilista donde hasta se compraron voluntades y se procuró minimizar la cantidad de militantes del PLD que muy probable sean la mayoría asalariados y por temor a perder su salario no le dieron el respaldo a un compañero a un expresidente el que lo puso a ellos a valer y a brillar y que hoy quieran darle con la punta del pie yo digo que los partidos cuando están sometidos a ese tipo de práctica pierde sentido el ser miembro de un partido cuando te amenazan cuando te verifican si son todos del mismo litoral como se explica y están en una campaña que simplemente deben de dar paso a las voluntades y a las intenciones el día de las elecciones y este escenario político es más peligroso todavía porque a lo que menos le han puesto atención es al modo de organización que queremos tener como partidos o como ley de partido y a la transparencia del ejercicio de la política tenemos ley que aunque no es la ley más bonita pero es la ley pero lejos de organizar y garantizar que cada cuatro años hayan elecciones libres y diáfanas más bien es trampa legal para la participación activa de los partidos del sistema incluidos los partidos pequeños que son los grandes afectados y que fueron estratégicamente desconocidos en principio para acometerse una ley que no resuelve ni va a resolver la situación de transparencia y de calidad del voto en la república dominicana más bien está promoviendo de que las elecciones y campañas dependen de la cantidad de dinero que usted pueda aportar para lograr un objetivo y eso no era lo que nosotros estábamos pidiendo que se erradicara del sentir del pueblo que no hayan votantes a base de pesos porque de lo contrario tendremos los mismos resultados y las mismas situaciones y el mismo dolor y peor aún que teniendo la oportunidad de resolverlo no lo resuelva y cuando hablamos de la ley de electoral y la ley de partido tener una ley que recoge como una especie de estrategia de protección directa de quienes legislaron para eso los diputados y senadores tenerle lugares a un artículo donde yo no pueda donde yo si tuiteo la referencia de un individuo que quiere ser senador o diputado o regidor y tiene un lastre de su propia vida y que uno lo diga teniendo la base y la verdad que sea timado o demandado por eso eso es amordazar la libertad de expresión y difusión del pensamiento no recoge eso y la ley y la ley que regula eso es la 61 32 que sentido tiene duplicar objetivos de amordazar cuando aquí el pueblo tiene que saber quien es quien cada quien tiene derecho a informarse y saber quien se está postulando que ahora vemos una cantidad de 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 intenciones de postularse saben ellos a lo que van a que se dedica un regidor a que se dedica un alcalde a que se dedica un diputado si vemos este escenario ellos saben perfectamente que los diputados se dedican a esperar proyectos que le beneficien que los regidores tienen las mismas condiciones y oponerse a cosas cuando otro le guste ese no es eso es falso la función de un legislador es de legislar hacer las leyes no es la de repartir y bien hace el legislador que se pone a producir bienes legislativos o leyes y no a procurar tener fundaciones como la tiene la hermana de Danilo Medina que hoy es una de las fundaciones que más dinero recibe sin ningún tipo de objetivo y sin ningún tipo de control y que a pesar del escándalo de la mochila se le consignó en este año más presupuesto que todo porque eso son antro de perdición de clientelismo y de populismo recientemente en el día de ayer vi una información en el diario libre de Peña Guava quien es el secretario general de de Tony ese Tony el del secretario general del PRD el secretario general del PRD ayer daba la voz de alerta que es interesante por el litoral de donde él viene que es de lo que están en la papa junto al gobierno pero él dice y se le advierte y se lo advierto a los diputados del PRM que Tony advirtió al país a través de esa de esa entrevista que alrededor de 12 diputados estarían apoyando la reelección siendo diputados del PRM que ha tenido una postura clara pero óigame una cosa tú sabes a donde que se daña en hablar de reelección en el orden de la transformación de la constitución es lo que nos referimos y que 12 diputados del PRM estarían entrando a la reforma y que dice Tony lo penoso y lamentable es que lo hagan por dinero ahí está la denuncia de Tony Peñaguaba secretario general del PRD y aliado al partido de gobierno de los intencionados para hacer la reforma porque no es la reelección el problema porque estoy seguro que no tuviera mayores problemas si Danilo tuviera la condición de no límite en la constitución que él mismo transformó y en la que él participó y asumió el poder nueva vez y ahora la quiere transformar de nuevo ahí es lo pecaminoso por eso les digo que la ley de partido la ley electoral más que resolver ha abierto un escenario peligroso para la constitucionalidad del país y para el buen ejercicio del sistema de partido y la democracia en la República Dominicana ojo con eso a mí hable televidente muchísimas gracias Francis manténgase ahí en breve volvemos porque hay más contenido en De Mañana bueno gracias a todos por estar ahí con nosotros aquí en De Mañana saludar a Raquel en su hogar que está de licencia y que se está recuperando satisfactoriamente nuestro cariño y nuestra espera de que regrese pronto a integrarte al programa Fulvio en la día de ayer la verdad que que fue interesante la caminata y la interacción de los corredores de los atletas y del ciclismo pero interesante también las actividades internas ya en el club sobre todo con lo de la zumba si eso es es un asunto interesante porque de verdad que se utiliza todo el cuerpo mira pero mira a Bladi pero bueno y mira Yayan ahí el productor no 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 felicidades Yayan por la iniciativa y a Diana y a todo el equipo de Telenor y a Telenor como empresa matriz y promotora de esta gran actividad ahí vemos al doctor Garabó que también era parte del staff de preparación porque salud pública participó activamente y ojalá Francis que ayer era es decir la erradicación de la tuberculosis y ojalá Francis que todos los políticos todos los municipios el estado completo asuma eso como una política de estado el asunto de la salud de la semana saludable enseñar a la gente a comer bien con calidad y a también a ejercitarse que tenga dentro de sus programas estas partes me gustó ver algunos políticos que también estaban caminando con nosotros Medo Cava Siquio estaban ahí caminando debió de estar ahí también el alcalde caminando apoyando su gente pensé que iba a estar ahí pensé que iba a estar ahí la verdad que pensé que iba a estar ahí porque esto es parte del municipio es una actividad que ha complementado una etapa de nuestras vidas y va a seguir complementando porque tener como etapa de la semana saludable una guía de nutrición eso va a redundar en beneficios de la salud del pueblo y calidad de vida crear conciencia correcto y también crear hábitos correcto eso es vital eso es así bueno en la parte de pública y política vamos a entonces a darle la oportunidad a Fulvio que nos traiga un que tiene un tema que tratar con nosotros y con ustedes y así complementar algo que él había dicho al inicio y que quiero escucharlo vámonos con Fulvio gracias Francis me uno a tu pedido sobre Raquel que se mejore que venga pronto hoy quiero compartir con ustedes el tema sobre el estudio que hiciera la parte social de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra acerca de lo que revela de la visita sorpresas en nuestro país y de acuerdo a este estudio que fue llevado a cabo por el investigador Pedro Juan del Rosario estas visitas no han generado beneficios que fueron descritos por el presidente Danilo Medina por ejemplo la reducción de la pobreza la desigualdad en zonas rurales ni en empleos agropecuarios como afirmar el presidente y el presidente hizo las afirmaciones de que había generado muchos empleos y que había erradicado la desigualdad en los campos en las zonas rurales y que había dado mayor calidad de vida lo hizo ante el consejo de gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA en una reunión que sostuvieron en Italia el investigador Pedro Juan del Rosario compara los resultados con las estadísticas oficiales del mismo gobierno no es nada inventado con las estadísticas oficiales del mismo gobierno y compara cuatro renglones el primero la creación de empleo toma el segmento del 2012 al 2016 en empleos agropecuarios y en ese lazo de tiempo del 12 al 16 desde el primer gobierno de Danilo Medina al al 16 el campo perdió perdió 59 mil 261 empleos de acuerdo a las estadísticas oficiales del 12 al 16 el campo perdió 59 mil 261 empleos por falta de acciones en los mismos campos falta de trabajo en los mismos campos por desatender renglones específicos de producción en los mismos campos en el periodo 14 18 perdió 13 mil 142 empleos en el periodo 14 al 18 perdió 13 mil 142 empleos por lo tanto la agricultura de acuerdo a las fuentes oficiales ha perdido puestos de trabajos en el campo en la zona rural primera parte que se demuestra con las estadísticas oficiales que lo que dijo el presidente en Italia que las visitas sorpresas habían llenado de empleo los campos aquí queda evidenciado con la pérdida de 59 mil 126 empleos en un periodo de 4 años del 12 al 16 y de 13 mil 142 del 14 al 18 indica que no es como el presidente lo expresó en Italia se han perdido muchos empleos en los campos porque esto está hecho de una manera sin planificar no se está planificando hacia cuáles renglones va orientado cuál es la demanda del pueblo de bienes y servicios del campo de la zona rural y se está sustituyendo los ministerios que están para eso son el ministerio de agricultura el instituto agrario dominicano el banco agrícola esas direcciones y esos ministerios se están sustituyendo con algo sin planificación usurpando las labores que deben de hacer esas instituciones y haciéndola una persona en un país clientelista presidencialistas que solamente sabe el presidente hasta de una alcantarilla que haya que poner en el campo si no le piden permiso al presidente pues no se pone una bomba de irrigación que necesita Villa Jaragua no se pone si no se le dice al presidente para él irla a anunciar y decir que la va a poner entonces en vista de esta falta de planificación de los renglones vitales de la producción agropecuaria en la zona rural se han perdido esta cantidad de empleos la otra parte son los ingresos mensuales que dice el presidente que han mejorado los ingresos mensuales de los campesinos los más bajos de todo el tren productivo que hay en República Dominicana son los ingresos de los campos tienen un promedio de 12.373 pesos de 12.373 pesos es el ingreso promedio en los campos hay campos que pagan 500 pesos el día otros 400 otros 600 otros 800 pero el promedio de otros renglones productivos de la nación son 19.458 pesos es decir que el promedio de ingresos de los campesinos es un 36% menos que el promedio de otros renglones productivos de nuestro país nuevamente las estadísticas oficiales dicen lo contrario a lo que expresó el presidente en Italia en ese cónclave de los gobernadores del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola FIDA en Italia ¿por qué los campos todos los días están más solos? ¿por qué los campos están todos los días más deprimidos si tenemos mayor cantidad de empleos como dice el presidente y si tenemos mayor estándares de ingresos bueno simplemente porque no sucede como el presidente dice otra parte que sacó a colación el investigador Juan Pedro Juan del Rosario de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra fue que los ingresos no agrícolas que hacen personas del campo pero lo hacen en partes urbanas es decir que emigran a trabajar a las urbes a las ciudades del 2008 al 2015 estas actividades urbanas de campesinos aumentaron a 89.2% y a 77.8% respectivamente más que las agrícolas es por eso que usted ve ese éxodo de gente de campo hacia las ciudades actividades no agrícolas hechas por personas que son agricultoras aumentó un 89% ellos me dirán pero si no hay condiciones en los campos pues me voy de aquí y me voy a las ciudades apagones largos en los campos tal vez en algunos puntos de las ciudades no hay oportunidades de estudio en los campos no lo hay oportunidades de poner cualquier tarantín y tener esos empleos que se tienen improvisados bueno pues se van a los pueblos a formar esos cordones porque no se van a dejar morir de hambre en los campos y esto ha aumentado empujado por el producto de la falta de oportunidad falta de oportunidad o de apoyo y el chiripeo también lo dicen las estadísticas es de apoyo falta de apoyo es prácticamente el 60% el chiripeo de hecho la informalidad la informalidad de esas son de las esas son de las cosas que enfrenta hoy impuestos internos y muchos sectores organizados que compiten con sectores no organizados y no regulados y es una competencia desleal que es una garantía del estado a través de la ley entonces si no lo hace si no se cumple pero como tú entonces limita cuando tú no le das oportunidad y tienen la alternativa de sostener o sobrevivir en base a un negocio que no esté regulado es decir que es algo como entre la espada y la pared ¿cómo hago? si ¿cómo hago? entonces Francis esto ha aumentado desde el 8 al 15 en un 89% gente que se sabe lejos de reducir lejos de reducir y aumentar en la parte rural exactamente la producción y la satisfacción de vivir ahí exactamente pues peor aún ahora Fulvio te digo esa falta de oportunidad tú sabes que ha identificado este ciudadano Francis Rodríguez estuve en varias comunidades campos y la referencia que hay de la situación de esos lugares que conocí es que las drogas la la francachela se ha adueñado de esos como cualquier barrio de la ciudad así es es decir que los jóvenes también están siendo permeados por ese flagelo por las drogas Dios y otra cosa Francis la suficiencia alimentaria él dice que nosotros tenemos una suficiencia de un 85% pero aduana que es oficial dice que los hogares dominicanos compraron tú sabes cuánto 57 mil millones de pesos en el 2017 de alimentos y que esto representa un 38% de los gastos por lo tanto la suficiencia alimentaria no es de un 85% es de un 62% y eso es analizado con las estadísticas oficiales por la que ellos presentan al día de hoy al día de hoy lo que nos quiere decir a nosotros como pueblo que esto simplemente es un engaño más que pena es un engaño más de la visita sorpresa eso no soluciona la problemática del campo lamentablemente si se usa para politiquerías baratas bueno Julio gracias por tu información y por ese tema tan importante y radia todo lo que es la realidad del país el lunes gracias por continuar con nosotros aquí en de mañana de mucha actividad ha sido un lunes de mucha actividad muchas noticias Francis y pensar también Francis en la necesidad que tiene el pueblo dominicano de tener hábito de buena alimentación si porque uno me preguntaba pero no sale más costoso no es muy caro no lo puede si sale mucho más económico claro con elementos sencillos pero si tú le pones de sazone casi un 15% del costo total de la comida si tú le quitas todo su condimento y tú la condimenta con cosas naturales ya tú te estás ahorrando un 15% en la preparación de los alimentos y así y la salud todo lo que tiene que gastar para después mejorar la salud en definitiva y somos somos tercos testarudos totalmente me aculpo porque sabiendo y pasamos la hoja y teniendo la oportunidad no cumplimos con el con el espacio del ejercicio yo tengo tiempo que no hago actividad física y eso tiene que ver con la responsabilidad que yo deba tener conmigo mismo pero desde ayer yo decidí caminar y pienso que desde hoy continuar y no quedarme atrás y me voy a hacer mi chequeo que te parece entonces eso tiene que ser una costumbre y una forma de vida para todos y es lo más importante porque nos lo están enseñando de forma colectiva todos estamos aprendiendo a consumir saludablemente Fulvio tengo unos amables televidentes que también nos están mandando a través de WhatsApp déjame saludar a Yudelca de Pueblo Nuevo buenos días bendiciones espero que Dios recupere pronto a Raquel esa flor esa flor hace falta en el jardín que bien gracias también recibimos el número que termina 0482 Francis tú debieras de ser el candidato síndico por tu experiencia y honestidad he tenido el privilegio de salir a reuniones de consejos de regidores y observar tu integridad de defender los recursos de este pueblo ojalá que la sociedad tenga los principios que para ser votante consciente no por lo que yo te dé de pago para que vote por mí sino por la capacidad que tú puedas ver en mí eso sí pero y eso se lo digo para favor de todos los candidatos que con esta característica tienen hay un contacto porque no se puede ser votante por pago eso es un derecho y un deber constitucional el votar porque de ahí depende la estabilidad de nuestro país buenos días buenos días Francis cuenta con mi voto como presidente y Fulvio como vice oigan quiero decirle que sinceramente tiene un buen corazón defienden a nuestra a nuestra provincia también yo quiero aclarar y decirle algo que alguien debe de por ejemplo el cargo del gobernador yo no entiendo para qué está él por ejemplo las secciones los sitios rurales de aquí los campos están totalmente abandonados por ejemplo Laguna de Coto eso tiene más de 50 años que se le hizo un arreglo allá a la carretera una entradita algo simple y eso es horrible allá hay muchos que hagan muchas cosas yo no sé cómo no se han matado todo porque yo sinceramente admiro a esos choferes porque es como gatillando que suben esas locas alguien debe de darle seguimiento a los sitios rurales aquí a las secciones así que lo apoyo muy bien pues vamos a pedirle a nuestro gobernador que es un hombre que atiende a las personas y es un hombre sencillo y él sabe la responsabilidad que tiene en la provincia para ser voz y portavoz de estas quejas ante el gobierno y esperamos y sé que él tiene mucha conexión estatal que le pueden ayudar esos son caminos productivos Laguna de Coto porque de ahí deben salir los frutos a la ciudad para el consumo humano si no le propiciamos a esos productores una entrada y salida de la cosecha correctamente entonces vamos a estar precariamente viviendo bueno amables televidentes hemos concluido por hoy esperamos que mañana tener el favor de todos ustedes en este y un nuevo programa de De Mañana Julio así es feliz resto de día para todos y nos vemos mañana en De Mañana De Mañana De Mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!